Y vos tenés que comenzar la semana informado, por supuesto. Si no viste BTV Noticias al mediodía, lo que te queda por hacer ahora es cuando termine día a día es ver BTV Noticias Edición Central. Pero por las dudas que te olvides, nosotros ya te brindamos los adelantos y le damos la bienvenida a Steffi Lain. ¿Cómo estás, Steffi? Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes para ti y para todos. Un lunes con muchísima información y vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el ámbito legislativo, porque el Frente Amplio presentará en la próxima jornada una moción al Senado para que se trate de manera grave y urgente el proyecto de ley de garantías de la primera infancia, infancia y adolescencia. Recordemos que esta iniciativa ya cuenta con media sanción en diputados, pero no con los votos necesarios para que se apruebe en esta legislatura. Hoy tenemos una columna con Gabriel Pereira, imperdible. Nos pone sobre la mesa las incautaciones de cocaína que se registraron en Portugal y España, qué droga que pasó por aquí, por el puerto de Montevideo, Rosario. Bueno, pero también te queremos preguntar porque han surgido novedades respecto a las patrullas oceánicas, Steffi. Exactamente. El Frente Amplio denunció que no recibió información por parte del gobierno, lo que tiene que ver con la garantía que presentará la empresa Cardama para la compra de estas patrullas oceánicas. También en lo que tiene que ver con el plebiscito de la seguridad social, hoy recibimos al presidente de Factum, Oscar Bottinelli, que va a realizar un análisis en lo que tiene que ver cómo va a quedar la relación entre el Frente Amplio y las organizaciones sociales más puntualmente con el PIT-CNT. Por supuesto que mucha información del ámbito deportivo con Fiorella Rodríguez, también información internacional con Deli. Un menú informativo muy amplio para este lunes. Junto al gran equipo de BTV, todos allí a partir de 18.35. Hasta mañana. Gracias, Steffi. Gracias, Rosario. Un beso para Jessy, para Robert y para toda la audiencia. Bueno,